Bienvenidos a una nueva entrevista en elplural.com Hoy tenemos con nosotros a Hardfighter ¿Qué tal estás, Harfa? Ahí estamos, muy bien Estamos a unas horas de que salga No soy nadie Tu próximo álbum ¿Cómo estás en estas situaciones? Pues nerviosete ya, con muchas ganas de sacarlo Porque lo que te he comentado yo Llevo un montón de tiempo desde que hemos empezado a hacerlo Un montón de problemas de trabajo Y ya que sea ya el día que vaya a salir Parece como que hasta que no salga Como que no me lo creo mucho Y es un trabajo bastante elaborado, ¿no? Que llevas bastante tiempo detrás de él Bastante artesanal, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Cómo te ha quedado el concepto del disco? Pues yo muy contento, la verdad Es lo que quería Que todo tuviera así como una uniformidad Y un contexto y un todo así Y muy contento, la verdad Lo bueno también de tenerlo desde hace tanto tiempo Es que le he podido dar vueltas a cosas Cambiar cosas Y con muchísimas ganas Y esto es como el que esculpe Una escultura y ya la camina y la ve así Pues igual, ¿sabes? ¿Cómo que no eres nadie, tío? Pues eso, lo que dice el mismo título No soy nadie Es como una cura de humildad para mí Para el resto de artistas Es un poco eso Bajar a la tierra Dejarnos de películas raras Y de egos y de cosas feas Y eso Y que al final soy una persona como otra cualquiera Y es un poco lo que viene a decir el disco Pero bueno, por mucho concepto de humildad que tienes De querer separarte de ese tema Al final sí que has conseguido algo, ¿no? O sea, cuando empezaste Han pasado no sé qué tipo, diez años Ahora han pasado desde que empezaste Has conseguido algo material Que es construirte como artista Tener éxito Y al fin y al cabo Cumplir una especie como de quimera De sueño, ¿no? De hacerte artista Sí, principalmente Para mí el cambio es eso Poder vivir de esto Que es lo que me gusta Poder haber dejado de hacer otras cosas Que no quería hacer Y poder vivir más tranquilo Y dedicarme a algo Que es lo que me gusta Y lo que he querido hacer desde pequeñito En realidad Y pues sí A nivel reconocimiento Sí es algo que he logrado Entonces sí, muy contento la verdad por eso Pero siempre manteniendo los pies en el suelo Y sin volvernos locos Yo he tenido suerte ya de escucharlo Unas cuantas veces Y te he notado igual de cabreado que siempre Si no fuera por escribiendo O componiendo O siendo rapero, artista ¿Cómo canalizarías esa rabia Que tienes dentro? Buena pregunta Pues a saber A saber Ahora que estoy más centrado en la vida Y más tal Supongo que entrenando Y esas cosas El boxeo Esas cosas que me gustan a mí También me gustan Otras modalidades de arte Dibujaría Pintaría Tatuaje Todas esas cosas Siempre hay formas de expresarse Pero la verdad es que como la música Hay pocas cosas que me permitan Expresarme y descargarme tanto como la música Es algo que me viene muy bien La verdad Ahora igual también lo de Tienes faceta también como actor Ha salido ya en varias películas Quizás eso también es una nueva modalidad artística Que quizás también te está aportando otras cosas Relacionadas con eso Sí Pero bueno Digamos que como actor Al final estás interpretando un papel Te van a poner un guión Tú le puedes dar tu luz Pero no es lo mismo que la música Nunca Porque la música es una creación mía Yo elijo las instrumentales Yo escribo las letras Yo elijo cómo va a ser todo Al final en una película Pues tú te pones ahí Y te dicen Haz esto Haz esto Y haz esto Y lo haces y ya está Y lo puedes hacer de una forma u otra O sea, Farfighter obedeciendo un poco, ¿no? Sí Yo lo has dicho Farfighter obedeciendo Tócate los huevos Bueno, has dicho Que en tu vida privada Estás bastante tranquilo ¿Qué es lo más ilegal Que has hecho últimamente? Igual saltarte un semáforo Últimamente O ir a 50 por ciudad Cosas esas Las infracciones del coche He pintado, la verdad Ha visto lo de la promo Eso se ha visto Pues yo también lo he hecho No solo les he dejado a los fans que pinten También he salido a pintar yo Y poco más, yo que sé Cuando haya movido unos porrillos De algún sitio a mi casa Para fumar ya solo Porque ya no ando haciendo nada más Y poco más Y ya estoy muy tranquilito La verdad ¿Es bueno el odio? Yo creo que no es bueno ni malo Yo creo que es algo que está ahí Todo el mundo odia a alguien Todo el mundo odia a algo Hasta las personas De que van de que no odian Odian Y te puede jugar malas pasadas Te puede venir mal Te puede traer cosas malas La verdad Pero también creo que es necesario En cierto modo Y que es algo Que nivela ahí Amor, odio No como dicen Yo creo que es algo necesario La verdad Y que a lo largo de la historia Gracias al odio Se han conseguido cosas buenas también Eso es algo que te provoca Una reacción contra algo Movilizarte Gracias al odio Eso es, claro Como acto de rebeldía Te he visto He escuchado en varias entrevistas Que también has dicho Que has dejado Por ejemplo De beber Me parece que eso es El tipo de sociedad Que tenemos en España En Madrid Amistades alrededor Me parece que es Un acto súper Estoico Y difícil de hacer No sé qué te lleva a esto Y qué tipo de consecuencias Positivas ha tenido tu vida Tanto físicamente Como mentalmente Pues bueno Sí que la verdad Es que ha sido bastante complicado Por lo que tú dices Está muy metido En la sociedad española Lo más normal Es salir Y tomarte una cerveza Lo más normal Es salir Los fines de semana A beber Es algo que hace Muchísima gente Y que está Como muy bien visto Y que además Como que nos lo inculcan Desde pequeños Tanto en la televisión En las series En las películas En casa En todo Entonces es algo Que es difícil Quitártelo Y que hasta Incluso mal visto Porque te cuesta Porque la gente Se ríe de ti Y te hace burla Es como que te cuesta Y es algo que en realidad Debería hacer todo el mundo Pero bueno Me ha venido muy bien La verdad Fue a raíz de que Pues tuve una época mala Por varias cosas Que me pasaron Estuve bebiendo Más de la cuenta Se me fue un poco Todo De las manos Un poco Y Llegó un punto Que dije Me paré a pensar Y dije A ver Voy a parar de beber Un poco Porque estoy flipando Y paré Al principio Dije Voy a parar Un par de semanas Tres Para ver las cosas Con perspectiva Y al final Lo hice Me di cuenta Que estaba mejor así Y seguí Y seguí Y ahora mismo Ya no sé cuánto llevo Llevaré dos años y medio Casi tres años Sí que es verdad Que algún día He bebido entre medias Igual me he ido A la fiesta de mi pueblo Y he bebido Un par de días Bueno es que si no Ves a la fiesta de tu pueblo O igual En la boda De un amigo Pero que igual Habré bebido Que seis Siete días Ocho en total Desde los dos años Y medio Y la verdad Que muy bien En cuanto al deporte Me ha venido muy bien Me he notado mucho mejor En cuanto a la cabeza También Porque el alcohol Sabéis que es un depresivo Toda esta gente Que tenéis depresión Y que os creéis Que la solución Es salir de fiesta Y salir de fiesta Y no sé qué Al revés La solución Es dejar de beber Plantearte la vida Buscarte unos objetivos Entrenar Y hacer las cosas bien Saliendo de fiesta Te olvidas en el momento Pero luego Al día siguiente Es cuando te va a venir todo Y es peor Así que dejar el alcohol Muy bien todo La verdad Me alegro por ti Enhorabuena Tío Bueno el disco Empiezas con J Castellana Que es Empezar el disco Con un par de puñetazos En la boca Como oyente Y en el videoclip Me ha gustado mucho Que sales ahí Lanzando billetes A unos cerdos ¿Qué has querido representar Con esta escena? ¿Quiénes eran esos cerdos? Pues un poco Los artistas La industria Todo este mundillo Que al final Lo que están viendo Todos es como el dinero Y se están olvidando De lo bonito de la música Y es un poco Como eso No soy nadie Y vosotros estáis todos Ahí matando por los billetes Pues aquí os los dejo Y os los coméis Y os peleáis como gorrinos Por ellos Luego En este videoclip En la canción Se puede ver bastante El concepto De lo castizo Lo cañí Lo macarra Que es un poco Seña de español O puramente español Que es un poco Una seña de identidad Tuya Yo creo que también Con el coleta Creo que habéis construido Un poco La imagen esa Como de ponderar Culturalmente Y hacer un poco Llevar a la música Algo que igual Está socialmente Considerado como Como rancio Que es Por parte igual De la gente más cool ¿No? Que se deja llevar Por influencias del extranjero Influencias de los sajones Y que olvida La raíz española No sé Este concepto Cómo lo has ido Desarrollando A lo largo De tu carrera Y si era algo Intencionado Desde el principio De llevar Al arte El concepto De lo castizo Sí Pues bueno Un poco Sí que en verdad Que igual El coleta Y yo somos Los primeros Que hemos empezado A hacer eso Cuando todo el mundo Estaba mirando A lo de fuera Y copiándolo De fuera Un poco Y eso Pero a día de hoy Yo creo que Mucha más gente Se ha sumado a ese carro Y que se ha puesto Como de moda Mira Tangana Ha hecho Un disco de eso Realmente ¿No? Un poco Toda la temática Eso Como más castiza Más lo kinky Todo eso Incluso He visto Influencers Y gente así Haciendo cosas Referencias Incluso al franquismo Y a cosas así Que si lo hubieras hecho Otra época Se te hubieran tirado encima Y ahora ya como está Todo tan abierto Y da todo tan igual Como que hasta Gente de todo tipo Está haciendo todo tipo De referencias A todo tipo de cosas Y está bien Yo que sé No está mal Tampoco Yo que sé Mientras sea Una cosa artística Y tal Está bien Mucha gente Se siente identificado Bueno Incluso Cuando empezás Lo del Rural Team Y todo esto Es una cosa que Joder Mucha gente de España Fuera de las grandes ciudades Ahí se ve bastante Identificado Con ese concepto tuyo De Rural Team También Es un poco Abrazarse con Con nuestro alrededor Con la gente de raíz Claro Es un poco eso Es lo que yo he vivido De verdad Yo no No me gusta estar copiando Cosas americanas O cosas de otros países Porque realmente Yo no es lo que he vivido A mí al final Me pasa mucho también Con el cine Y con todo Que me canso De estar viendo Ahí como Los mismos tipos De coches Los mismos tipos De calles Los mismos tipos De vestimentas En las películas Todo que viene de América Todo así como muy igual ¿Sabes? Y la música y todo Y es que cuando veo Algo de cine español Lo que sea Es que lo disfruto Solo Como que me Es más cercano ¿Sabes? Entonces con la música Es un poco eso también Hacer algo Que sea de aquí Que tenga su diseña De identidad ¿Sabes? También quiero que eres De los pocos Únicos artistas Que no debe conocer El término autocensura No sé si Pones un corte En algo ¿No? Porque a ti nadie Te dice Lo que tienes que Componer o no Lo que tienes que expresar o no Sí Yo no me autocensuro Nada La verdad Sí que es verdad Que igual En algún momento He suavizado un poco Lo que sea Porque me lo han aconsejado Igual mi manager No porque él quiera Sino por presiones De distribuidoras De tal Pero al final Yo pongo mis huevos Encima de la mesa Y Y Yo digo lo que yo quiero Y hago lo que yo quiero Y si no Como el azarillo de Tormes ¿No? Sí, sí Es que al final Si no lo hago así No lo hago Si al final Empiezo a ceder Y a censurarme yo solo Dejo de hacer música Al final Yo en el momento Que tenga que hacer algo Que no me gusta O que tal Pararé Yo si hago esto Aunque tenga que ganar Menos dinero Aunque tenga que llegar Menos lejos Aunque lo que sea Pero va a ser Haciendo lo que yo quiero Y diciendo lo que yo quiero Y también creo que No te dejas llevar Por el miedo a ofender O sea No te molesta Ofender a alguien ¿No? No Creo que la sociedad Ahora también tiene ese problema Está muy Está muy Muy frágil Muy débil Por así decirlo En cuanto a esas cosas Y hay mucho ofendidito Hay mucho Pues eso Mucho victimismo Y no me gusta eso Creo que la gente Tiene que tener otra mentalidad Y meterle a la gente Otra mentalidad Más De lucha De defenderse De intentar ser fuerte De intentar enfrentar Los problemas Entonces No sé No No tengo No tengo ese peso ¿Sabes? De si a alguien le molesta Algo que digo O algo Yo He tenido la vida que he tenido Tampoco me voy a poner aquí A victimizarme yo Pero Para que tú me entiendas Que Veo que son cosas Que no son tan Tan importantes ¿Sabes? Ni le tienen que dar Tanto peso a la gente Entonces yo digo Lo que quiero Y a quien le moleste Pues que le moleste Además Se puede ver que Creo que Ofendes más A la izquierda Más hegemónica Ahora actual Moderna Que a la derecha No me imagino A Hard Fighter Tocando en las fiestas De sumar Vamos Es que la izquierda Ahora está como está Y está mucho Con esos rollos Y al final también Mira Yo vivo en un barrio obrero No es que venga Es que sigo viviendo Ahí en el mismo barrio Y trato con un montón De gente De todo tipo De culturas De países De razas Trato con diferente gente Con diferente orientación sexual Y entre nosotros No voy a decir Ni las palabras aquí Porque esto saldrá Luego en Youtube Y ya sabes que pasa No se puede hablar Pero entre ellos Usamos esas palabras Y nadie se ofende Y entre ellos Usan cosas racistas Y entre ellos Usan cosas así Y mientras No lo hagas con la intención De faltar a una persona Que no conoce nada Es un lenguaje Al final Es lenguaje Entonces no se siente ofendida Nos educó La sociedad Nos educó De tal manera O en casa Como para tener una actitud En plan De raza De enfrentarte a los problemas De no tener miedo Y fue como que La sociedad Te amoldó a eso Y ahora la propia sociedad A eso a lo que te hizo ser Te lo cancela Ahora mismo Es un poco Lo que aprendiste En tu desarrollo En tu década de crecimiento Ahora lo que te marcó La propia sociedad Ahora la propia sociedad Te lo rechaza Si es verdad Porque yo además He nacido en los 90 Y pues tú sabes Cómo eran las cosas En los 90 En cuanto a dibujos animados En cuanto a películas En cuanto a todo Te has metido en unas cosas Que ahora resulta Que es malo ser así Es malo, claro Ahora resulta Que la masculinidad Ahora la culpa La tengo yo encima Que me habéis creado así Y ahora es culpa La masculinidad es mala Ser valiente es malo Ser fuerte es malo Hablar claro es malo No sé Si que es verdad Que es un poco Está la sociedad Un poco de una forma Que a mí no me gusta Por donde está yendo Y no me gusta Lo que están haciendo A la sociedad Porque esto no lo está Haciendo la sociedad sola Esto es Que conviene Que la sociedad Poco a poco Se vaya volviendo así Más dócil Más obedeciente Y más flojita Y que no estén preparadas Para conflictos O para cosas fuertes O para rebelarse O para lo que sea Y si que es verdad Que está pasando eso Es que también es un poco Un nuevo imperialismo cultural Por parte de Estados Unidos Porque luego al final Todo viene de Estados Unidos Y la izquierda Se está dejando secuestrar Un poco culturalmente Por ese tipo de Sí, sí, total De ponderar el individuo Sobre el colectivo Ese tipo de cosas Que vienen de Estados Unidos Y la izquierda Se lo traga Y todavía te lo hace Tragar a ti Como ciudadano Para tenerte ahí Tranquilo Dormido Para que no reacciones Y que no tengas odio Que al final Es lo que hablábamos antes De que no tengas esa reacción Sí, exacto Así es tal cual Bueno, luego también No soy nadie Es otro tema Que también adelantaste Un videoclip En el que sales Atracando un supermercado La verdad es que dan ganas De atracar supermercados Ahora, ¿no? Con el No estoy incitando A ningún tipo de delito Pero que dan ganas Viendo los precios Del aceite O de la cesta a la compra A ver, nosotros así como tal Los supermercados Los atracamos Pero en la gira Las garrafillas de aceite De la gasolinera Van cayendo Sí, está la cosa muy mala La verdad Está todos los precios De todo por las nubes Tanto la vivienda Sobre todo aquí en Madrid Y en sitios así De los alimentos De la gasolina De todo Y al final Nos van contando películas Cuando no es por la guerra de Ucrania Es por no sé qué Cuando no sé cuántas Y al final son impuestos Al final los impuestos Luego cómo se reparten Qué hace esta gente Con los impuestos Es todo un jaleo ¿Sabes? Tú, por ejemplo Esa degradación De los barrios Esa gentrificación Desde el barrio Tetuán Eso, que es un barrio obrero Aquí de Madrid Eso, ¿has visto tú Desde tu experiencia propia Ese cambio A lo largo de los años De cómo El encarecimiento del suelo Que llegue de repente Una panadería A un barrio Y ponga panes A cinco euros La gentrificación Vamos, eso No sé si lo has visto tú Como testigo directo Desde tu experiencia personal Totalmente Yo ya hablaba hace unos años De que mi barrio Se estaba gentrificando Ha pasado Y si es verdad Que no ha pasado Como yo esperaba O por lo menos todavía no O desde mi punto de vista Ha sido un intento fallido O no sé cómo decirlo Porque mi barrio Antes era un barrio malo Era un barrio conflictivo Era un barrio Que tenía la fama Que tenía Y lo han intentado cambiar Porque está muy cerca Del centro Y no convenía Que estuviese ese barrio ahí Entonces han empezado A salir noticias malas Del barrio Han puesto mucha presión policial Han puesto mucha cámara Han puesto mucha cosa Y mucho control Como para intentar cambiar eso Han ido subiendo los precios también Para que se tuviera que ir yendo La gente que no podía pagar Y ha ido vendiendo gente Con más dinero Lo digo en un tema del disco Digo Los junkies pinchándose Debajo de Miquel O al lado de Pijos en terraza Mundos paralelos Cuatro caminos Eso es lo que digo Y es que es lo que hay Tú bajas ahora a mi barrio Y ves gente Que se ve que tienen dinero Que viven ahí Ahí hay buenas casas Es una buena zona Está cerca del centro Y ves gente Que antes no la verías por ahí Andando así tan tranquila Por lo menos O ciertas cosas Pero sigues viendo junkies Sigues viendo bandas Sigues viendo un montón de problemas Y lo raro es que están conviviendo Y es algo que choca mucho Que estés así tan mezclado Ahora tan junto Y tan cerca del centro Y todo La verdad es que es una cosa Un poco rara Luego hay otra seña De identidad Muy marcada En tu carrera Que es la fidelidad A unos principios Eso se puede ver Por ejemplo Con quien te acompañas A lo largo de tu carrera Artística No buscas colaboraciones De alguien famoso Sino que Tiras de tu círculo cercano Luego también Creo que también Aplicas a tu vida Un poco El mensaje Que intentas transmitir Ese término De mi palabra Mi fidelidad El honor Eso ¿Cómo lo aprendiste? ¿Dónde lo aprendiste? Pues bueno Eso yo creo que es algo Que me ha inculcado Mi padre Sobre todo Y mi madre Mi familia Y que he ido aprendiendo Yo con el tiempo También De ver lo que pasa Cuando eres de una forma Y cuando eres de otra Y lo que le ha ido pasando A la gente Que se ha aportado De una forma y de otra Entonces al final Son cosas importantes Cuidar de tu gente La palabra La lealtad Esas cosas Son importantes de verdad Porque cuando tú Haces una cagada Con cosas de esas Hay veces que ya No puedes volver Para atrás La confianza de uno Esas cosas Cuando se pierden Es difícil recuperarlas Así que Son cosas Son valores Que son muy importantes Y que hay que cuidar Yo creo En la vida siempre Luego Bueno El mes que viene Empiezas gira Has hecho en Bilbao Ya tres sold out Sí ¿Qué te pasa En el país vasco? No sé Me quieren mucho Son unos grandes Me recuerda bastante Que bueno Con tu amigo Con North Serbium Que también Les pasa un poco A ellos Que en el país vasco Son dioses O sea Muy poca gente Puede hacer tres sold out Como has hecho tú Ya en Bilbao Madrid Has hecho ya uno ¿No? Sí Voy a por el segundo Pero me llama mucho La atención Lo de Bilbao O sea Es un artista Y muy reconocido Sí La verdad Es que el país vasco Es como es Como ha sido siempre Muy cañero Le gusta La guerra La caña Y mi música Ahí Pues le gusta A la gente Y la verdad Es que yo les tengo Mucho cariño También Porque desde siempre Que he ido ahí Ha sido la zona Donde más ha funcionado Mi música Junto con Madrid Lógicamente Barcelona Pero ahí En Euskadi Y en especial En Bilbao La verdad Es que la gente Responde muy bien Y siempre funciona muy bien Y les tengo mucho cariño Y así en general También Tus conciertos Son muy combativos Y joder Y ves Hooligans O sea Ves que El público De Hardfighter Somos Hooligans Es un poco Que son conciertos De rap Pero parecen Conciertos De punk Sí Ahora ya se está abriendo Más el público Hay espacio Para todo tipo De público La verdad Desde todas las edades A todo tipo de gente Pero siguen siendo cañeros Sigue habiendo mucho poco Sigue habiendo mucha locura Sigue habiendo ese ambiente Y eso está muy guapo La verdad Porque yo Me veo ahora Los vídeos A veces De mis primeros conciertos Que había muy poca gente Igual eran pocos amigos míos Y algún que otro Que me había visto Y venía Y no sé qué Y como que sí que Mantiene un poco esa esencia Y eso me gusta La verdad Bueno Hemos hablado un poco También de Carlos De Animal De Non Servium Que de hecho Te vi en el concierto De ellos en el WeThink Sí Cantando Violencia Sí Ahí te la gozas También tú Cantando Es un grupo Que llevo escuchando Desde pequeñito Yo los conocí Yo siento pequeñito También ahí en mi pueblo Y con Carlos Se tiene una relación Así muy buena Desde que lo conozco Y me lo ofrecieron Y pues ya ves tú Yo me la gocé Es un grupo Que he escuchado siempre Esa canción Me encanta además Y en el WeThink Center Ahí lleno de gente Esa locura Pues me la gocé Y a pegar berridos Ahí De tirar de garganta También Joder Que Bueno Eso también me lleva Que tienes Un proyecto que a mí me encanta Que es Paliza No sé Dónde está Si está en el Limbo Si eso se va a recuperar alguna vez Porque también yo quiero ver A Half Fighter Haciendo Paliza Sí Paliza Sacamos la primera maqueta De Street Punk Que es la de Paliza Que se llama Paliza Y ya está No sé si son seis o siete temas Y Tenía hablado con Giuseppe Estamos hablando de hacer otra Lo que pasa Que él está con su lío De su otro grupo De Cosurbano Yo todavía estoy con Mis cosas están muy liados Teníamos algunas cosas compuestas Ya las instrumentales Yo había empezado a escribir letra Y tal Pero lo tenemos bastante parado Algunas cosas las queremos cambiar Lo retomaremos En cuanto podamos Porque queremos seguir con ello Pero sí que es algo Que lo tenemos un poco aparcado La verdad Bueno También recuerdo En un concierto Con el Coleta Que cantaste con el Antitodo Es Corbuto creo Sí Que también hay Con Coleta Que es una combinación Bastante buena Bueno ya para terminar Jarfa ¿Cuál es tu ambición? ¿Mi ambición? Sí ¿En la vida? ¿Mi ambición en la vida? Sí Mi ambición no es la misma Que la de esta gente Yo creo Mi ambición es Encontrar una mujer buena Tener una familia Tener unos niños Que me cuiden Cuando yo sea mayor Sentar cabeza Dejarles un poco La vida soluciona a ellos Con una casita Con unas cositas básicas Y es eso en lo que estoy Conseguir una casa Conseguir una mujer Y conseguir una familia Luego ya Caprichitos que tengo yo Que si el cochecillo Que si Pero que tampoco es gran cosa No, no tengo Si no vas a poder tener El coche con el que soñaste Al menos No busco grandes lujos No busco ser un artista Reconocido mundialmente Ni nada de eso No busco nada de eso La verdad Porque sé que además No me gustaría Ni lo disfrutaría mucho Y sé que Yo ahora mismo Hay cosas que he perdido Por ser más conocido Y no quiero perder más todavía ¿Sabes? Quiero arreglarme la vida Eso sí Pero poco más No quiero llegar A esos puntos de fama Ni de estrella Ni de nada ¿Te ves jubilado Con tu huerto En Pedralaves? Sí, la verdad Me tendrán que enseñar Mis padres Lo del huerto Que ellos saben Porque yo Me lo han intentado enseñar Pero nunca les he hecho mucho caso La verdad Vale, bueno Hardfighter Pues nada Mucha suerte Que seguro que la vas a tener Y nada tío Gracias por venir Muchísimas gracias Adiós 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 Adiós